Al alrededor de 34 representantes legales, departamentales y regionales, propietarios legales y suplentes que van a representar al Partido Liberal en las próximas elecciones fueron capacitados, en la que abordaron la ley electoral y sus reformas, así como el calendario electoral. Para tener el conocimiento básico, para poder hacer cualquier tipo de reclamo o cualquier tipo de incidencia dentro de los consejos electorales, municipales, departamentales y nacionales, es necesario que se conozca a fondo los detalles de la ley, qué reformas sufrió, cómo está la cuestión de género, qué pasó con los nombramientos de los coordinadores de CVE y los coordinadores de los consejos electorales, que ya están incorporados dentro de la ley. El proceso que apenas está iniciando no va a ser la única capacitación de los representantes legales, es la primera, va a ser constante por lo menos dos veces al mes con todos los departamentales a nivel nacional, porque el partido también tiene un nuevo proceso, va a tener un seguimiento permanente para el día de las elecciones, desde tres días antes y tres días posteriores al día D, donde la comunicación con nuestros representantes legales a todo el territorio nacional va a ser constante y va a haber un equipo de personas que puedan estar asesorando en cualquier eventualidad que pueda salir el día de las elecciones, porque sabemos que estamos trabajando con un gobierno totalitario que no respeta ninguna ley, siempre y cuando ellos puedan salirse con la subida de obtener los votos que tal vez no han recibido en las juntas receptoras de votos. Asimismo, Flores se refirió al nombramiento que dio a conocer el Consejo Supremo Electoral sobre la CEN, donde el Partido Liberal es la segunda fuerza. La ley nos faculta a tener el 50% de las presidencias y el 50% de los primeros miembros, por lo tanto en eso dimos cumplimiento. Por supuesto que hay algunas inconformidades, a veces quisiéramos que quedara la gente que uno quiere en los departamentos, en los municipios, pero acordate que ahí hay un cuerpo examinador que es el que ve todo el cumplimiento de los requisitos. Noticias 12, Darlene Tellez.